La verdad que fueron horas tremendas para esta mujer, porque no estaba sola, estaba con sus nietos, estaba con sus hijas y los delincuentes entraron por la parte de atrás de la casa, rompieron una ventana, se metieron y los sorprendieron a las 2 de la mañana cuando estaban todavía despiertas. Estaban 2 de la madrugada, las nietas estaban despiertas y justamente a la más grande, la que tiene 12 años, fue a la que sorprenden primero y ahí empieza toda una historia que duró varias horas, Sergio, varias horas. Mirá, esta es la casa, este es el frente de la casa, estos delincuentes estuvieron entre 3 y 4 horas buscando de todo, fundamentalmente plata. ¿Y cómo entraron por atrás? ¿Por qué no se ve? ¿Por otra casa? No, 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 pero se ve que lo tenían estudiado, los movimientos de la gente que vive acá y obviamente las posibilidades de entrar, porque lo hicieron por atrás, vos fíjate que al lado hay una casa que está semi abandonada. Y se ve que, bueno, obviamente de este lado imaginaban que no iban a tener inconvenientes, te das cuenta que es una casa que obviamente se puede entrar, se puede saltar la pared que es muy bajita y demás. Además, llegaron al fondo, rompieron un ventilete, se metieron, sorprendieron a la nieta y a partir de allí estuvieron adentro entre 3 y 4 horas rompiendo techos, pisos, escaleras, le desarmaron toda la habitación, le revolvieron toda la ropa para encontrar plata, 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 plata. Se llevaron los celulares y demás, la ataron a la señora de 80 años, imagínate, ¿no? Y a sus nietas las encerraron hasta que se fueron. El problema es que la historia no terminó ahí. Yo te hablé de 3, 4 horas. Claro, ahí estamos viendo una imagen que era una imagen a las 5 de la mañana que se ve que están saliendo, o sea que estuvieron ahí esas 3, 4 horas, como decís vos. Y después la otra imagen que veo es a la 1 de la tarde, contá eso. Exacto, porque a esa hora, y decís que las hijas de esta mujer reaccionaron rápido y cambiaron la cerradura, en un momento escuchan que alguien quiere entrar a la casa. Que alguien empieza a jugar con una llave porque se le habían llevado a la señora el manojo de llaves. Y alguien quiere entrar, se dan cuenta y los delincuentes ven que alguien de adentro escuchan ruido y se van. Llaman a la policía, a los dueños de casa, se arma todo un operativo y justamente los detienen ahí en la zona de Ramos, Mejía. ¿Y a quiénes detienen? Habían entrado 4. Detienen a 2. Parece increíble, ¿no? Porque vos sabés que en las reglas de la delincuencia que más o menos conocemos y que hablamos, los delincuentes no vuelven al lugar del robo. Estos volvieron. No sé por qué, qué venían a buscar, qué, porque se llevaron prácticamente todo lo que había, se los llevaron. Pero volvieron. Y ahí fue donde se terminó su carrera delictiva porque la policía los detuvo a 2, por lo menos de los 4. La señora reconoció las llaves porque esta gente las tenía en su poder, además de otras cosas, ¿eh? Desde una barreta, guantes, barbijos, cosas que se ve que usaban para hacer su raíz delictivo. Y, bueno, la policía los detuvo. Pero imaginate para esta mujer que fueron horas tremendas porque hasta los delincuentes en un momento de la noche se tiraron a dormir, Sergio. Venían, rompieron los pisos, rompieron los techos, se cansaron, se tiraron a dormir. Un ratito, claro, todavía estaban atados. Y encerrada con sus nietitas. No, eso es una locura. Y estaban cansados. ¿Y vos qué decís, Marco? Fíjate todo ese proceso. Digamos, porque después en hora del mediodía ellos se llevan el manojo de llave de la casa. Y en hora del mediodía, ¿vienen otros delincuentes con ese mismo manojo? Vienen dos de los cuatro que habían entrado a las dos de la mañana. Ah, les quedó algo por robar. Entraron cuatro. Eso es lo que no entienden los dueños de casa. Porque es raro que vuelvan. Y aparte dice, si se llevaron los celulares, se llevaron la poca plata que había, se llevaron algo de ropa, algún electrodoméstico. ¿Qué más se van a llevar? No sé para qué volvieron. Pero quizás pensaron que, como vía a una señora mayor que estaba con sus nietas chiquitas, y quizás podían conseguir alguna que otra cosa más. Es inentendible. Y les iba a ser fácil la historia. Pero decí que las hijas de esta mujer, la verdad, reaccionaron rápido y cambiaron la cerradura durante la mañana, sabiendo que los delincuentes se habían llevado el manojo de llaves. Así que eso la salvó de tener a los delincuentes otra vez adentro. Pasaron un momento así, que estaba durmiendo. Y aparecieron ahí cuando yo estaba durmiendo con las nenas y el nene. Y yo estaba muy nerviosa porque, imagínate, los nenes yo tengo miedo que les pase algo. Yo más por ellos. Por mí, bueno, yo qué sé. A mí me tenían ahí, que no me dejaban salir ni nada de esas cosas. Yo estaba en la cama, ni al baño. Sí, la acompañaban. Así, no me dejaban tranquila. Rompieron techo, rompieron piso, rompieron la escalera. Buscaban plata. ¿Cuántas eran las personas que estaban en la casa? Ella y mis dos nenes. Además, chiquitos se hacían dormidos porque tenían miedo. Me dice, mamá, yo lloraba y me hacía el dormido porque me daba miedo ver a la abuela así. Y la más grande, nada, miraba todo. Yo tenía miedo por los chicos. Que no dieran nada a los nenes. Porque los nenes son chiquitos. Lo más que nada es lo afectivo. A ella le pidió, por favor, que reloj, que era de mi papá, se lo dio. Nada, está pidiendo algo que para ella tiene mucho valor sentimental. ¿Entendés? No, no, no. Le dijo, te lo vamos a dejar, te lo vamos a dejar. Y el nenes le pedía su celular. Imaginate que te llevas todos los celulares, el de la criatura que tiene 9 años. ¿Qué celular puede tener? ¿Entendés? Pero bueno, nada, imaginate, si no deparan en eso, menos en un reloj o una alianza, que para ella nada es plata. Pero para ella tiene mucho valor. Dos días en un mismo día, porque era cuestión de horas.